El día de hoy les voy a hablar de Raymond Bill, una empresa dedicada al negocio de bienes raíces y que ahora se encuentra en la web captando inversores que al realizar varias tareas te da unos 120 dólares que son utilizados para generar ganancias del .05% que puedes retirar a tu cuenta cuando alcance 0.5%. Es una buena empresa para generar ganancias extras. Te invito a registrarte en tan grandiosa empresa. Gracias. Gracias.